Antonio Valencia está molesto con la selección, y es que mencionó el día de hoy que ya hay que cambiar la mentalidad esa de que se perdió pero se jugó bien, para el tren amazónico son excusas para mediocres y que hay que dejarlas en el pasado, y es que contra Brasil se mencionó mucho aquello y de que se respetó muchísimo al rival, sobre todo en la segunda parte en donde la tri tuvo más la posesión de la pelota pero no hizo la diferencia en el marcador, la ice y la tricolor siempre debe salir con mente ganadora, joyas. Las declaraciones de hoy de Sebastián Becaché se llamaron mucho la atención, escuchen ustedes mismos joyas. El primer tiempo tuvimos algunas transiciones, el segundo tiempo tuvimos el dominio, pocas situaciones, y creo que es donde más vamos a tener que trabajar porque es lo que viene pasando, no solamente desde que llegamos nosotros sino anteriormente. Y es que habla de que las estadísticas de la fe corroboran, pero la afición como hincha, no vemos reflejado aquello, hay que darle tiempo joyas pero ante Perú esperamos otro planteamiento, otro estilo de juego, otro esquema, y que se va la intensidad a la que se refiere el DT de la tricolor, en reiteradas ocasiones. Dale like a este video joyas y déjame saber en los comentarios, ¿tú ves aquella intensidad a la que menciona Becaché, pero la mayor en la historia de la tri? Dale like a este video joyas y déjame saber en los comentarios.